En las inmediaciones de una gran cantidad de escuelas hay esquemas de venta de droga. Esto luego de que se conociera a través de la encuesta nacional sobre el consumo de drogas en estudiantes, que desde sexto de primaria los niños prueban la marihuana. Además de que los padres de familia han denunciado la venta en estas instituciones. Además de que los padres de familia han denunciado la venta afuera de las escuelas. Justamente el objetivo principal de este programa, de esta estrategia que hemos desarrollado, que se llama Padres Exitosos, Hijos Ganadores, una de las aristas importantes y principales es justamente la prevención de los temas de adicciones. Sí sabemos que lamentablemente en las inmediaciones de una gran cantidad de escuelas hay esquemas de venta. Nosotros hemos sostenido que el tema no es ni vigilancia, ni policiaca, ni rondines, sino la sensibilización a los padres de familia y a los propios estudiantes de que estas circunstancias le pueden dañar en su vida. Hemos tenido resultados muy importantes en el ciclo escolar anterior, todo lo que llevamos de este ciclo escolar, con este ciclo de talleres, de conferencias con padres de familia. Este es un tema que tiene que ver con el cuidado que los padres le demos a nuestros niños. Y por supuesto que nosotros estamos siempre prestos a generar la denuncia correspondiente cuando sabemos de la presencia de vendedores afuera de las escuelas. Por fortuna no tenemos, por fortuna no tenemos al interior de las escuelas. Vamos a seguir trabajando, para nosotros es un tema bien importante el dejar a nuestros niños a salvaguarda de este lacerante problema de la adicción. No pudiera yo generar, sería muy irresponsable de mi parte si diera cifras, porque no las tengo. Lo que sí sabemos es que hay un gran riesgo y en ese riesgo todos debemos trabajar. ¡Suscríbete!